Yo soy por naturaleza solitaria, me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largo periodo solo Déjame solo un momento en este crucigrama, no sé quién soy o a dónde voy y el tiempo no para En la bebida encontré respuestas no siempre claras, otra ronda en esta mesa voy a descifrarlas, no sé saborearlas Me volví un adicto, en busca de un sentimiento te arrastré conmigo, nos vimos frente a frente sin saber qué hacer Yo no me reconocía e intenté crecer y se fue, no hubo tiempo de una despedida, me dejaste es un vacío que llenó todos los días Querida, ese siempre fue el mayor problema, me gustaba ser un mártir y a ti la apuesta en escena Y ahora que estoy roto dime quién me sanará, en esto del amor un bobo en la vida Siempre solo entre humo y botella sigo viendo tu silueta, ahogándome en recuerdos y llorando en la libreta Pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo Así que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo El hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo Se convirtió un poco en un sentimiento de culpa Botella tras botella, a toda la noche en vela Pensando en mis problemas con la misma sudadera No me joden mis dilemas, me joden sus retratos Sin miedo esa sonrisa ya esperaba yo el impacto Es el resultado de aquel acuerdo tácito No volver a ver no sería lo más práctico Pero rompimos el contrato y es extraño Recordarte a esa mierda que juré que había olvidado Llega el frío de diciembre y cómo no extrañarte Con los cigarros y el café de media tarde Tengo que acostumbrarme a la idea y no nombrarte Salir vivo de esto es lo importante Espero curarme de ti en unos días Sanarme las heridas y olvidar lo que decías Y aunque no mentías tengo bien clavadas las espinas Hoy me mata la melancolía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!